¿Qué le parece que ater se divierte? No estoy seguro de que tengo que hacer, estoy muy incómodo. ¿Por qué no pide un baile privado, señor Peter Smith? No, amigo inválido de Peter, creo que ya me voy, esa idea fue estúpida. Por favor, tiene que relajarse y soltarse, como esos extranjeros de allá. No puedo creer que regresé a las andadas. Anoche bebí muchas copas y tenía una super resaca esta mañana. Ah, yo también, amigo, estuve vomitando como loco. Es muy divertido, ¿no? Con excepción de que estamos junto a la mujer que vino con los del trabajo. Ah, no somos amigos, trabajo en la oficina, esto me da poder. Tal vez pediré un baile, de seguro nunca dejarán de hablar de esto. Una mujer está cómoda entre esto, lotería. Esa se ve bonita. Señorita, este caballero mayor quiere un baile privado. ¿Qué debo hacer? Nada, siéntese y disfruta el baile. ¿Meto, meto el dinero directamente en ella? No, eso no. ¿Qué, tú lo has hecho? Ah, no, no les entra. ¿Cuándo le pego? Ay, por Dios, solo beba esto. Y tú, dale a este viejo bastardo el baile de su vida. ¡Sí! ¡Qué significante! ¡Dale! ¡Dale! Oye, Joe, me gritaste en el... Oye, basta, Peter. Ya no. ¿Qué? ¿Flexible? Sí, así. Increíble. ¡Qué bien! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? ¡Un ataque cardíaco! ¡Deberían saberlo! ¡Adabilidad!